¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? ¡Muy bien, amigo! ¡Qué lindo de este! Gracias por invitarme. Pero siempre es lindo ver a tu familia, que hijo es hermoso. Lo más que me han traído con engaños, pues si me hubieran avisado que venía ahí, lo hubiera preferido otro día. Yo también, yo lo sé. Porque este chico es muy loco, es un escándalo. Son esas trampitas que se hacen en televisión para que la gente... ¿Cómo son? Esas trampitas que uno hace en televisión para que... Tú ya sabes, para que la gente se pueda... No, pero ¿quién va a ir? Tú tranquilo, ven nomás que todo va a estar bien. Sí, todo va a estar bien. Ahí te enteras, cuando estás allá, te enteras por Twitter. Pero claro, ¿y en qué mundo paralelo tú llegas a este maravilloso canal de TV Perú y de pronto te encuentras con cómplices en la salita de espera? ¡O más! O con... O con ella va a la sola en la salita de espera. ¡O más! Claro, con... Pero escucho un escándalo encima. Yo he tenido que grabar, por favor, toma mi foto, toma, los abraza, les he cantado. Así, casi se ha ido corriendo, así ha pedido foto, video. Así que si quieren ver todo eso, está en su Instagram, entran en el Instagram de Adolfo Aguilar y van a ver el videíto. Por ejemplo, mira. Es por ti que soy un duende cómplice del tiempo. Ah, no. Que se escapa de tu mirada. Para colarte por tu ventana. Esa frase te gusta. Aparse de madrugada y colarse por la ventana. Como el encanto. Esa sí sabe, esa sí sabe. No cambia, no cambia. Estoy fascinado con esto que me ha pasado hoy día. Es un mundo paralelo en el que vivo y que a veces encuentro así gente maravillosa. Muchachos, me parece sensacional. Joaquín Escobar. Escúchenme. Escúchenme. Nos vamos a ir a ver y a escuchar los titulares de las dos de la tarde y regreso. Vamos a comer picarones, vamos a jugar, vamos a conversar, vamos a pasarla bien. Claro. No, quiero cantar. Quiero cantar. Sí, vamos a los titulares y tú sigue cantando, viejito. A ver, sigue. A ver, sigue cantando, viejito. Feliz, muchísimas gracias por la invitación, chicos. Siempre es un gusto venir a esta que ha sido mi casa durante mucho tiempo. Un aplauso para toda la gente que ha estado acá. Feliz de encontrar a las conocidas y feliz de encontrarlos a ustedes. Oye, nos han contado, bueno, ya lo dijimos también en el blog anterior, ¿no? Están desesperados tomándote fotos con los chicos afuera. Ajá, sí, un poco así. Ha hecho un escándalo, lo he tenido que controlar. Es que es nuestra época. Claro, es nuestro chivolo, pero no. Es nuestro chivolo. No, 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 pero es nuestro chivolo. Yo he escuchado otras cosas. Lechepe, le dice uno. Lechepe, le dice gana. Bo Marley, así para... Claro, claro. Pero igual, inevitablemente, todos hemos escuchado sus canciones, las conocemos de memoria. Es más, me hace mejor que él le cambia la letra de las canciones. Por él, no has leído nada. Ah, más, claro. Tú eres melodioso. Él tiene carisma. Es que tú cantas bien, pues. Apoyame en ese sentido. En cambio, Joaquín de Jóvar es bacán, ¿no? Canta bien. Oscar Beltrán. Saludos, amigo Oscar Beltrán. Claro. Se va a molestar cuando él. Un abrazo para Renzo Schuller también, mi doctor. Escúchame, todos tienen sus dobles. Sí, de veras, ¿no? Que regoso. Joaquín de regoso. Que regoso. Le falta correr tabla, nada más. Yo corro, ¿eh? Sí. Ay, de veras, pues. Corrías. Hasta tablas. Hasta eso. Hasta eso. Ahora corre con su tabla de planchar. Tú no, porque eres hermosa. No hay comparación. Es verdad, es verdad. No hay otra. Yo me peleo, cualquier cosa que pase en Twitter, yo me peleo defendiendo a Cecilia siempre. Todo lo que pasa. ¿Recuerdas de nuestra experiencia? Sí, claro. La gente que dice, si te ocurra meterle comentario malo a Cecilia, pues hago yo y la defiendo. Así funciona. Así funciona. Y así nos hicimos Pinky Friends. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Ah, mire, escudero. Escudero. Claro, claro. Cuando él viajaba, él se iba de veras. De veras, que alguna vez hicimos programas juntas. También, de verdad. Y ni la gritaba, sí. Y ni la gritaba. Hasta ahora sigue gritando. No, cuando... Quiero aprovechar, justamente, en felicitar a ti y a todo el elenco de Mucho Codio por nada. Qué pena que ya terminó la obra y que la gente se la perdió. Probablemente, en muchos años, es la mejor obra que he visto en el Perú desde hace mucho tiempo. Oye, qué lindo. ¡Qué lindo! Claro, solamente para cerrar, es que el tema de la obra, el giro que tiene esta obra clásica de William Shakespeare, tiene una sorpresa para la gente y que está dicho también por expertos. Esto va a generar un antes y un después en la conciencia de la gente o en nuestra forma de ver la vida misma. Sobre los géneros, hombre, mujer, matrimonio, amor, maltrato, violencia, etc. Entonces, creo que por eso es tan importante también. Súper buena, de verdad. Ojalá que la vuelvan a poner y funciona, funciona muy bien. Y yo disfruté mucho de principio a fin y duró como 10 horas. Exacto. Pero no lo sientes, ¿no? No lo sientes. No lo sientes. Además, está bien, digamos, aplicada con música, ¿no? Muy bien hecha. Con temas, además, que se ajustan perfectos, sí, ¿no? Beso para Chela. Beso para Chela, que está magistral. De verdad que sí. Qué capa. Gracias. Pero bueno, volvamos a nosotros. Sí, volvamos acá. Volvamos acá. Juan, ¿tú sigues tirándote al piso? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Tú sabes que soy un actor hippie, pues que puede ser. Es lo que hay. Es lo tuyo. A propósito de nuestro hashtag, que es típico de cumpleaños, por favor, podemos hacer chancha para su cumpleaños y regalar un pantalón. Por favor, sí. No, mira, este... Yo tengo dos lucas. Y a mí también. Te puedo portar. Oye, cuéntenos. Es la última moda. Ah. Sí, estamos por ahí. Claro, mira. Sí, mira. Claro, nos hemos puesto el porro. Yo tengo dos novedades que hacer. La primera novedad es que No Me Diga Solterona es la película número uno por segunda semana consecutiva. Sí, totalmente. Pero nadie te ha dicho solterona a ti. No, no, a mí no. A ti, tú. Pero no me digas igual. No me digas. Por si acaso no lo vayas a decir. Claro, pero sí soy un solterón, de verdad. Sí. Cuando tengo años y de verdad, pues no soy casado, ¿no? Y además de No Me Diga Solterona, agradecemos infinitamente a toda la gente que está detrás y delante de la cámara porque el equipo, el elenco es fabuloso. Estamos ya en la preproducción de... ¿De qué? De la peor de mis bodas dos. La peor de mis bodas dos. Oye, no descansas, ¿verdad? No, no descanso. De verdad que no. Pero me gusta no descansar. Me gusta pasarla bien. Me gusta chamar un montón. Claro. Y aparte siento buenas cosas, bonitas, bacanes. Sí, sí, sí. De verdad que sí. La peor de mis bodas dos va a ser protagonizada de nuevo por Maricarmen. Por Maricarmen. Por Gabriel Soto y por Carlos Cacela, quien está acá, de verdad. Excelente. Que lo hemos leído, está bien, bien bacán. Tanto brazo, Carlitos, de verdad que sí. Yo lo admiro mucho a Carlos Cacela. Muy bien. Sí, chévere. Qué chévere. No, me parece sensacional. Me parece monstruo. Me parece bien. Creo que es una de las cosas que más tenemos que hacer. Rescatar, promover, difundir, creo que esas cosas que nos divierten y que además generan trabajo, industria, movimiento. Creo que eso es lo interesante. Y hay que tomar en cuenta un detalle bien importante, que el cine es como la comida, en el Perú me refiero, ¿no? Si tú, tú tienes que ver el cine como un tema cultural, como algo, como una representación de nuestro país. ¿Qué es lo que ha hecho la comida? Entonces, todos deberíamos mirar el cine y apoyarlo de tal manera que crezca mucho más y que se genere una verdadera industria. Claro. Pero que ya está sucediendo, en realidad, porque, mira, precisamente, no me digas, Solterona es un buen ejemplo. O sea, poco a poco, pero en todo caso, igual estamos despertando a comparación de otros años, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Siento que nos ha estado faltando, que todos hemos estado acostumbrados a un sistema en donde teníamos que esperar, recibir una llamada para empezar a producir, a hacer nuestras películas, nuestras obras, nuestras propuestas, ¿no? Y lo que Adolfo me enseña, y es un gran maestro, lo conozco desde hace mucho tiempo, es que, efectivamente, hay que poner manos a la obra, no hay que esperar a que las cosas pasen. Totalmente. No hay que llevarlas. Y también seguir trabajando para otras producciones, pero también llevar tus ideas, porque tú, como artista, tienes algo que decir. Exacto, claro, no hay que esperar a que te llamen, como cuando es tu cumpleaños. Ah, que me llamen, no, también puedes llamar a decir, oye, hoy día es mi cumpleaños, así que entígame. Porque la gente no tiene por qué saber que es tu cumpleaños, si no les has avisado. Claro. Hay gente que se indigna, si no me hagan, no me hagan, no me hagan. Yo le digo, yo no sabía. ¿Aló? Uy, creo que me están llamando. Sí, a ver, ay, no es justo, ¿ah? Tanto que pedíamos que nos llame, nos están llamando. ¡Aló! ¡Ave, buenas tardes! ¡Hola! Te veo a la una por aquí, por allá. Te veo a una. Esa es la contraseña, esa es la contraseña. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Alexandra Rojas. Alexandra, ¿de dónde nos llamas? Bueno, en realidad yo, ahorita en este momento desde Villa María del Triunfo, pero yo soy colombiana. ¡Ah, pues! ¡Tú, pues! ¡Tan divino usted! Claro, ¿de cuándo está en Lima usted? De verdad que estoy muy feliz, contentísima de poder hablar con ustedes. Nosotros con mi esposo somos fan número uno de su programa del UF. Y siempre los hemos visto, nos admiramos demasiado su ánimo, su manera de expresarse, su manera de divertirnos, de pasarla. Chéverísimo, que no solamente es un trabajo, sino se ve que la gozan demasiado. Admiro mucho también a Óscar, cuando estaba, creo que trabajaste en Colombia. ¿Está de portal? Eh, chéverísimo, de verdad, yo le decía a mi esposo, él trabajó en Colombia, él trabajó en Colombia, y sí trabajó en Colombia. Eh, a Adolfito también un beso grandote, te admiro desde también, desde Yo Soy. Los quiero muchísimo, Ceci, genial, de verdad, de que cuando tú estás solita, pues la haces, pero linda, 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 y de verdad, de todo corazón, los admiro muchísimo. Eh, a los dos chicos no los conozco mucho, pero un beso y un abrazo grande. Eh, de verdad es que soy colombiana, pero ya me siento también peruana, tengo ya 12 años de estar viviendo acá en Perú. Aquí hice mi familia, mis hijos, y de verdad que estoy feliz. Gracias. Lo máximo. Ay, de verdad que estoy recontra, recontra feliz, feliz, feliz de hablar con ustedes. Lo máximo, Ale, un beso para ti, un beso para ti. Qué bonito escuchar, tanto cariño, tantas palabras bonitas, te mandamos un besote, mucho cariño para ti, para tu casa, para tu familia, con todos los que estén viendo el programa en este momento, y por supuesto a Colombia. Claro que sí, a toda la familia en Colombia también. Gracias por llamarnos, tan lindas palabras, de verdad que nos dejan así, con el corazón henchido, así. Escúchame, oye, no sé por qué me han pasado, me han pasado estos discos, ¿para qué? Para hablar del cumpleaños. Claro. Típico de cumpleaños, pero escúchame, me da risa porque son bien retro, típico de cumpleaños, ya no es esto, pues. No, ya no, ya no, pues. Pero está de moda lo retro. Yo sí, pero típico de cumpleaños. El día de hoy, el día de hoy, pero. Escúchame. Esto no es ni siquiera mi época. Nos han traído, nos han traído toda la colección de luchitos. Ya, acá sí te atrasco. Ay, claro. Esta es mi época. Esa es, yo era chiquito y la veía. Esta sí es tuya, mira, este. Ahí está, típico de cumpleaños de Adolfo Guilá, su cantinflación. ¿Qué típico de cumpleaños es eso? No sé. Son de luchitos, de los cumpleaños de luchitos. Luchitos, claro. Típico de cumpleaños. Todos los hijos de luchitos han celebrado así en orden. Mira, mira, te apuesto que se saben una vez, yo digo el título y se la saben. A ver. El teléfonito. El teléfonito es una necesidad, llamada tras llamada y bla, 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 bla. Otra. El eco. ¡Eco! 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 Óyeme. Óyeme. Te voy a contar. Te voy a cantar. Una canción. Una canción. Para ti. Para ti. Ya ves. La última, la última. La última. A ver, yo se la sé. Mira, la última, la última. El ranchito. Ay. No es ahí en el... Es bonito. Yo he tenido un cachito. Con un niño de cuac, cuac. Dios, no es el pancón. Ay, en el rancho bonito. Mu. Suéptame. Hace cuac, cuac. Mu. Yo no sé. Yo no sé si era la canción El ranchito o era una madrugada cualquiera de Adolfo. Llegando yo. La radio me pase a mí, a una experiencia que tuve. Ay, basta. Basta. Que la productora viene y nos... Ya. Juego, juego, juego. Juego. Vamos a jugar a algo que se llama Tres formas de decir, por supuesto, y que tiene que ver con el feliz cumpleaños. Escúchame. No, no, no. Escúchame. Escúchame. Lo que pasa es que hace... Ha sucedido. Ha sucedido hace poco. Lo hemos visto en un programa... En el internet. Compañeros. De compañeros. De compañeros. Que se cruzaron un poquito la valla. ¿No? Escúchame. Un sol 50 nada más. Cruzaron un poquito la valla y... ¡Buah! Se fueron al Atlántico. Ya, pero acá vamos a hablar de tres formas de decir feliz cumpleaños. ¿Ya? Por si acaso, ¿ah? No se asusten. Ya. Entonces, por ejemplo... Bueno, no sé, una feliz cumpleaños, sino todo lo que sucede en un cumpleaños. Todo lo que sucede. Exacto. Como por ejemplo, la típica de... Todos pasamos o solo lo he oído. La típica de osquita. Qué vida eres, ¿no? Por ejemplo, en mi cumpleaños. Es decir, no te traje regalo. Tres formas de decirlo. A ver, tú ya estás entrenado en eso. Tres formas de decirle, no te traje regalo. No te traje regalo. Soy aguja. Te la debo. A punta, Pri. Ya, esa era de siempre. Tres formas de decirle, no te traje regalo. No tuve tiempo. Ya. No encontré nada especial para ti. Ajá. Florerazo. Claro. Claro. Y este, me lo olvidé. Claro, ya. Tres formas de decirle, no te traje regalo. No sabía que era hoy. Todavía no llega el pedido de internet. Ya, compré por ver. Y la tercera es tú no tienes todo, no necesitas nada. Claro. Ah, ese es el más florero de todos. Pero ya es para mí. Me he sentido ofendida. Me he sentido así como no me digas solterona, así. Como que tú lo tienes todo. Todo el regalo. No, el regalo es el regalo. Ya. El regalo es el regalo. El regalo es la presencia. Claro. Vamos a hacer la ronda, entonces, de otra forma de cumpleaños. Tres formas de decir. Bailamos. ¿En un tono? ¿En un tono? Ya, comenzamos por acá. Ah, ya, ya. Comenzamos por Carlos. Comenzamos por Carlos. Bailamos. Este. ¿Ya? Este. ¿Te gusta esa? Y... Ya, tres formas de decir. Bailamos. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Ya. Buena es la canción, ¿no? Ahí está. Ahí está. Buena, ¿no? Y, este. Una tercera es. Pucha, qué difícil, ¿no? Ya sé. Yo tengo mi tercera. Oye, ¿te acuerdas de esa? ¿Te acuerdas de esa? Ah, claro. ¿Te acuerdas de esa? Claro. Qué ganas de bailar esa canción, ¿no? Claro. Ya, ya. Este. Tres formas de decir. Bailamos. Bailamos, ¿no? Con tu ritmazo. Claro, es una. Con tu ritmazo, con tu ritmazo. Claro, claro. La otra es este. Justo esa canción, como me encanta. Y ahí te vas y la jalas. Y la otra, pues, es este. De ahí te vas y la jalas. ¿Te gusta esta pieza, o no? Ah, claro. Claro, esta pieza. ¿Te gusta esta pieza? Claro. Pero, ¿por qué jajaja? A lo antiguo, pues. La pieza, pues. A lo antiguo, claro. ¿Qué piensas tú? Sí, al todo que ha hecho la risa. Claro, meten un. La miras. La miras, o lo miras. Porque ahorita, no importa si ese es ella, ¿no? O si en el parlante, porque si la bailaba con parlante. Y le dices. Cierto, cierto. Yo bailaba con el parlante, es verdad. Y a todo el Perú lo sabe. Ya, a ver, tres formas de decir, me estás mintiendo. Comienza. Ándale acá. Ya, tres, este. ¿Estás segura? Y ahí la tercera es. No. No te creo. Ya está. Facilita, facilita. A ti te lo voy a hacer más difícil. Tres formas de pedir una canción. Una de cómplices. Ya, todos los que están afuera, claro. Ya, ya. Esa canción, ¿cómo se llama? La que me gusta. Ya. Y otra es. Pero. Ponme esta canción, por favor. Son raro, claro. Claro. Ahí está, ahí está. Ese es bueno, ese es bueno. Marta. Tres formas de decir que se acabó la fiesta. Tres formas de decir que se acabó la fiesta. Uy, se fue la luz. Una. Sí, dos. La primer tiene tú. Sí. Uy, ya tengo un poco de sueño, ¿no? Este, y la tercera es. Uy, disculpen, acabé de llamar serenazgo. Claro. Nos han pedido que nos vayamos. Pasas con la escoba. Sí. Un ratito, un ratito. La escoba, perdón. Pero un ratito. Comienzas a levantar. Sí. Comienzas a levantar. Sí, las cosas, las cosas. Ya no se lo... Ya no se lo... Empiezo a lavar. Yo empiezo a lavar las cosas. Los vasos, sí. O sea, o sea, o sea, o sea. A ver, se te acerca una mujer interesantísima. Tres formas de decirle no bailo. ¿Cómo? Es para él. Se acerca una mujer interesantísima. Tres formas de decirle no bailo. No bailo, una mujer interesantísima. Ponte creativo, ponte creativo. Ala. Esa es la consigna. Estoy casado, pe. ¡Ah! No, 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 ya está. Es en cloba. Ya no necesitas nada. Es en cloba. Claro, ya, con esa te quedas forever alone. Ya, ni te miran, ni te miran. O sea, la segunda es este... Ah, este, la segunda puede ser... Es que justo esta no me la sé. ¿Ya? Y la tercera es... Me acaban de operar. Ah, me acaban de operar. ¿De qué? La hernia. Claro, la hernia. Claro, la hernia de la hernia. Ya tal. Ya tal. A ver, tres formas de conquistar en una fiesta. Ese. Él sabe. Él es un gran maestro. Un gran maestro. A ver, vamos. Tres, dos, uno, va. Claro, ¿no? Ese. Hola. ¿Cómo estás? No entiendo por qué no estamos bailando. No entiendo por qué. Claro. Además, serio. Sí, pero serio, ¿no? ¿Nos conocemos? Deberíamos, ¿no? Ese güey, ese güey. Claro. Seguro de sí mismo. Sí, sí, sí. Totalmente. Y la otra es, este, tendría que ser algo así como que... Yo tengo una productora. Usted es actriz, ¿no? Usted es actriz. Sí, pronto. Ah, claro. Total. Tres formas de decir que tienes que venir solo a mi fiesta o sola. Tienes que venir solo o sola a mi fiesta. O sea, no puedes venir con lonchera, sí. Esa es una. Ah, tienes que ir sin lonchera. Sin lonchera es una. No, no, pero esa yo no la puedes usar porque esa es de lonchita. Ya, sin mochila, entonces. Ya, sin mochila. Este. Sin cola. Pero no le sople porque después se va a quedar sin, ¿no? Tiene que ser su creatividad. Sin cola. Así, así. Este. No entramos todos en el depa. Ese es. Grupo pequeño. Ese es fina. Equipo mínimo. Sí, equipo mínimo. Y la tercera, este... No le vayas a decir a tal. No le avises. Claro, no. Mami no le avises, ¿ya? Sí, porque ahí va a venir su ex y va a haber problemas. Ajá, ese es bueno. Ahí está. Claro, claro. Pero ven sola porque va a venir el ex. Sí, va a venir tal a estar incómoda. Oye, pasaron el reto, ¿ah? Invicto, ¿sabes? Vamos a reunirlos hoy. ¿Aquí? Dijo que es muy temprano. Yo no pensé que iba a poder. No, no. Es bien complicado. Sí. No, claro. Porque si fuera a las 11 de la noche... No, ahí estoy pero con toda, con toda. A las 11 de la noche se puede decir cualquier cosa. Todo se puede. Todo puede pasar. Todo puede pasar. A la una tienen que pensar un poquito más. Claro, es porque esforzarse un poquito más. Escúchenme, pero ¿no suele pasar que en una conversación coloquial, X, en cualquier lugar, se te puede escapar alguna palabrita a cada rato? A diario. Con tu lisurita, con tu opinión. Pero acá también pasa en los juegos. En los juegos pasa cada rato. Claro. ¿Y a ustedes en vivo les ha pasado también? No, a mí no. ¿Cómo que también? ¿A qué te pasa? Es que pasa. Claro. Ah, se te escapa. Que se te escapa. He escuchado a otros lados. En otro país. En otro país. Pero pasa. O sea, lo que pasa es que me da risa. Y me conmueve a veces cuando la gente dice, ¡ay! Dijo una mala palabra, carajo, poto, techo. ¡Oye! No, pero ya explicamos que carajo no es una mala palabra. Tienes que ver la repetición de ella. Ah, ya, ya. ¿Ya? Y este... Pero sin embargo, puedes ver un noticiero donde te dicen viola, descuartiza, mata, que trangula, que dispara. Y ahí sí nadie dice nada. O sea, te digo, ¡ah! Pues por favor, por una palabrita por ahí calientista nadie se va a indiviar. Además, las palabras que estén en el diccionario son para utilizarse. Totalmente. Digo. No, y más allá de eso, las palabras son... Qué conjugadas son. Claro, lo que está detrás de la palabra es verdaderamente la intención que viene detrás de la palabra es lo que importa, ¿no? Claro, exacto. De repente un carajo... Dije carajo a la 1. ¡Ah! Claro, claro. Sí. Oye, pero bueno. Siento bien valiente. Eso, pero lo importante es que la estamos pasando bien y que la están pasando bien también en sus hogares porque acuérdense que estamos bien acompañados con más o menos todo el Perú, con más o menos el 90% del territorio nacional. ¡Azuz! ¡Azuz! ¡Incarre inconsciente! Oye, ya quiero aprovechar, ya que estamos hablándole a todo el Perú, que me sigan en el Instagram, arroba carloscacela, guión abajo y en todas las redes sociales. Muchas gracias. Ahí está, ahí está. Muchísimas gracias, me pueden seguir también a mí en el Instagram, es arroba adolfoaguilarvechica. ¿Qué? Acá. Arroba adolfoaguilarvechica. ¿Lo dije bien? No sé. Lo repito por si acaso. Arroba adolfoaguilarvechica. ¿Lo pueden poner ahí abajo? V. V. Lo ponen ahí abajo, de verdad se ganan. Bueno, si de repente lo ponen arriba, pero no importa. Donde quiera, pónganlo. Claro, lo ponen al centro. Escúchame, nos tenemos que ir a un corte, pero ¿sabes para qué? Uno, para ir a comer estos deliciosos picarones que están que se frían. Y dos, porque luego tenemos música. Eso. Y viene, ella baila sola. Eso. Y cómplice. Nosotros vamos a estar también. Claro. Se nos pueden perder, ya están ahí con nosotros. Amores de corte. Vamos. Hola. Hola. Ahí están todas. ¿Cómo están? Qué linda. Qué cigarrillo. Qué cigarrillo. Nos vemos en breve, así que regresamos al corte aquí en TVO Laguna. ¡Volvemos! Gracias. Gracias. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño. Corillo en los ojos, pegote de rime. No saben qué hacer, no saben qué hacer. Están así ya, viendo cuántos seguidores nuevos han jalado después de su anuncio. Arroba Carlos Cacela, guión abajo, no te estés olvidando. Él necesita. Ahora ya no comes picarón. Ya no comes picarón. Yo no como nada de eso. Arroba Carlos Cacela. Guión abajo. Guión bajo. Gracias. Arroba Adolfo Aguilar V, chica. V, es correcto. V, V, V. Qué loco, ¿ah? Pueden seguirme con todo lo que quieran. Y pueden seguir a mi perro. Arroba Nitro el perro. Nitro el perro. Sí, así se llama. Mi perro es la vida. Yo he visto, yo he visto gente que sí le hace cuentas a sus mascotas que son un éxito. Sí, sí, sí. Mi perro fue conmigo a la van premiar de No me digan su terona. ¿También? Le puse una corbata a mi chido y le ve y pasó la corbata. ¿Qué rosa es? La forma azul es labraduro. No, no. No, no. Ay, tanta, qué chévere. Yo solo sigo el pudel. ¿Cómo estará ese pudel? Esa es... Hay pudel grandes, ¿no? No, yo sé, pero igual... Bueno, son cositas. Oye, ¿todo bien? ¿Se están divirtiendo? Sí, sí. ¿Me están pasando bacán? Oye, pero... Sí, sí. No, no, igual... Es curiosidad. ¿Qué pasa con sus perros? ¿Todo bien? Esas preguntas que... Sí, idioso. Lila no ha escuchado. No, no, la persona no ha escuchado. No, no ha escuchado nada, olvídame. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pónganse más adelante, por favor. Está de pituca. Sí, es de la pituca. Hay uno de los picarones que está hecho o elaborado en base a pituca. ¿Y pituca qué tipo de raíz es? ¿Pituca o pituca? Es de la selva. Es un tubérculo. Es un tubérculo. Ah, ok. Como una yuca, supongo yo. Como una yuca, algo así. Mira, cuentan que antiguamente, no sé si seguirá sucediendo, ¿no? Pero había tanta pituca en la selva que los chanchitos se alimentaban de pituca Y luego cuando se comían los chanchitos tenían un sabor Claro, porque se alimentaban Se alimentaban de algo bueno Ya comenzamos Como no necesitan cubiertos No, es que justamente lo que nos decía Lina Es que esto es a mano A pura tradición Mira, de maíz morado Con miel de chicha morada Así, comiendo y bailando Veamos Eso Qué rico, ¿no? Claro, me encanta Si lo pruebas, no lo dejas No lo dejas Es como el chocolate Claro Es como el amor, sí Claro O como el sed también Claro Que se disfruta Ahí viene de cacao con maní Y la miel de chocolate Ajá Ah, ese sí lo probé también ¿Vas probado? También, al serpado Claro, lo probó A ver Voy a probar Es muy difícil hacer el picarón de verdad O sea, si podría hacerlo en mi casa o es la fácil posible Todo es práctica Porque necesitas ponerlo chévere, ¿no? Claro, estando ya la masa bien consistente y todo Es fácil de hacer Bueno, para el que le hagas Claro Pero todo es práctica O sea, digamos que si se me queme el huevo frito no funciona No lo voy a lograr Claro, yo creo que ya una vez que la agarras O sea, de hecho que hacer la masa es complicado Pero una vez que ya aprendes la fórmula Yo creo que de ahí el siguiente paso es darle la forma Darle la forma Y con una mano Ah, sí Pero también hay maquinitas que le dan la forma Pero la masa es diferente Es más aguadita Y es diferente Y con el palito, ¿verdad? Y con el palito Claro Qué rico, ¿no? ¿Hace cuántos años que haces picarones? Yo tengo 23 años Con los picarones Pero como marca recién tengo 5 años Que quede claro que estos son los donuts peruanos Sí Para la versión de los donuts que se ha hecho famoso en el mundo Nuestra versión es los picarones Te cambio el donut por picarón Pero escúchame Yo creo que nuestros picarones se llevan de acuerdo Con el respeto obviamente Porque hay para todos los gustos Y están los que les gustan las donuts Pero creo que nuestros picarones así Con la forma como están elaborados Con el amor y el cariño que se hacen Con la rica miel que los acompaña Este es el sabor que le damos aquí en Perú Estos picarones morados Ganamos el primer lugar en Chile En el concurso en una feria de Perú Gourmet ¿En serio? Claro, ya ves Bueno, pero ganar en Chile Pero ganar en Chile Este también Sigan hablando nomás Claro, claro Gracias Qué rico, ¿verdad? Estos son los patagónicos Con la miel de nuez de Argentina ¿En serio? ¡Guau! ¿Qué capa eres? Estos son los de quinoa Con la miel de maracuyá Este sabor con la miel de maracuyá La racacha Es parecida Es casi parecida Esta es una papa O sea, mi pregunta es En lugar del zapallo Usas la racacha Exactamente Correcto Ah, muy entendiendo Qué rico es eso A ver, vamos a probar la racacha Un filo, pero bravo Oye, esto es lo mejor que me ha pasado Toda la semana Quiero probar todo Pues Básicamente eso No Ay, acúchame Hay que ir a visitar a Limita, su local ¿Dónde voy? ¿A dónde tengo que ir? A dos cuadras del aeropuerto Tomás Valle Convertelo Mercado Satélite Santa Rosa Yo voy a cada rato en Callao Uh, ahí está Ahí no has en cuenta Yo también Mira, pudimos haber estado Este En nuestras casas Viendo el programa desde allá Pero felizmente Nos han invitado hoy día Justo que hay picarón Justo hoy día Lina Con mi cara de racacha Hace un ratito Estábamos hablando Acerca de la gente Que está cumpliendo años Por ejemplo No puedo más Y estabas haciendo la invitación Y cumpla años Y nos manda un mensaje ahorita A través del WhatsApp del programa Digo, oye, estoy cumpliendo años ¿Dónde estás? Mandas tu foto, tu video Estás invitado a comer A comer picarones A comer picarones ¿Ves? Y si eres ahí del barrio del Callao Mejor todavía Mejor todavía Así que ya sabes Cumples años Mandas tu mensaje Y Lina te invita Ricos picarones Oye, alguien en el canal Tendrá un tappercito Para... ¿Se pueden? Para llevársela a ella ¿Para que entras? ¿Para racacha? Voy a comer más Son lindas Son ricas Son ricas manos Son lindas Gracias Me la quedo Dina Eres lo máximo Eres un amor Tienes una mano Espectacular ¿Tienes un audio? ¿Tienes un audio? ¿Un audio? ¿Ya nos han dado un audio? Sí, nos han mandado un audio Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Cecilia y Oscar Muy buen programa La verdad Te veo a la una Feliz aniversario Y que vengan Muchísimos meses más Gracias 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 Mira Bravo Bravo Desde el Cusco Gracias Qué bonito Máximo Saludos al Cusco Y no se olviden de seguirme En el Instagram Y en el Cusco Está funcionando muy bien No me digan solterona Ya saben Vayan al cine A ver No me digan solterona Está muy buena la película Y está funcionando muy bien En el interior del país Pero muy bien Eso es lo que te iba a decir Eso es otra cosa Que es maravillosa Ahora con estas nuevas cadenas También de cine Que finalmente llegan Pues a todas partes Y que apuestan también Por la producción nacional Queremos más Queremos más Sigue produciendo mi querido Y para la próxima Convocame pues Te voy a convocar Oye yo quiero ver La mujer maltratada La mujer maltratada La verdad es mi sueño de Pero mi amor La mujer maltratada ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? La mujer maltratada Hacer una Hacer una historia De una mujer sufrida Y hacer una Wow Maltratada Sale adelante Ya esa la voy a Yo me presto para eso